¡Suscríbete! Más de 10 metros de ancho, más de mil metros cuadrados de expresión de la juventud que ha venido a apoyar, a manifestar de manera pacífica, como lo hacen los venezolanos, a expresarse de manera pacífica. La inmensa mayoría de los venezolanos lo hacemos así. En este caso, en aquel llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a expresarnos en los medios, en las redes, en las calles y en las paredes. Y por eso esta mega pancarta que ustedes pueden observar en sus imágenes de apoyo, donde los chamos de los liceos, de las universidades, los chamos que trabajan, los chamos que hacen deporte, que hacen cultura, han venido a expresar este mensaje. Un mensaje que va a estar en lo más alto de Caracas, en la Torre del Parque Central. Un mensaje que dice juventud con Maduro. Es la expresión de los jóvenes respaldando. Este llamado a constituyente que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, donde además nos permite de que vamos a votar todos y todas las venezolanas de manera directa, secreta y universal. La elección más grande que puede haber en nuestro país es justamente una elección a constituyente. El presidente ha colocado como uno de los principales temas el de la juventud, para que pueda seguir fortaleciéndose. Una herramienta tan importante como es nuestra pionera, nuestra primogénita constitución del año 99 y que ahora se va a seguir fortaleciendo. Ya lo dijo el comandante Chávez en varias oportunidades cuando planteó la reforma, que era necesario seguir mejorando la constitución. Cuando planteó la enmienda y dijo que era necesario seguir perfeccionando la constitución. Ahora vamos a activar ese tercer mecanismo como es una asamblea nacional constituyente, para que sigamos nosotros colocando los derechos del pueblo venezolano con rango constitucional y nadie nos pueda venir a quitar esos derechos, como por ejemplo algunos gobernadores de oposición en sus territorios han atentado, por ejemplo, contra las misiones. Obteniendo el rango constitucional en las misiones, nadie podrá vulnerar ese derecho. Obteniendo el rango constitucional en las misiones.